Seguimos Samos días felices gozando a nuestro amor Andate y llena que va contigo en su piso Muy bonita, esa me tiene que regalar Eres el más enredido de mi corazón ¡Vamos, Loli! ¡Eh! No trabajan en el mundo que se guardan en su amor ¡Eso es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Uy, necesito partidista! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Se anó la calada! ¡Se anó la fiesta, por Dios! A ver aquí, a ver ahí de la mano. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Jos 있다! ¡Vaya! Se va a aumentar en el pésadito Si hay estes overdין se ha lanzado conpekir edited ¡Vaya! ¡Baya! ¡Sígueme! ¡Baja! ¡Uno? ¿Vaya más? ¡Vaya, bottomos y indica! ¡Vaya, bottomos y indica! ¡ great! ¡Vaya! ¡Vaya, cha! Sigue, 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 sigue Ese padrino, ese padrino Como arriba, ese padrino Como, venga, venga 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 ¡Ey! ¡Toma! ¡Cesca! ¡Cesca, Cesca! ¡Pero debes ponerlo, por aquí! ¡Venga! ¡Listo! ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! ¡Toma, sígueme, veis! ¡Muente, si no, muente, si no, muente, si no, muente, si no! ¡Ese, ese, ese! ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! ¡Alegría! ¡Una puente, si no, muente, si no, muente, si no! ¡Alegría, venga! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Cesca!